Técnica de gratitud. Hoy es el día más feliz de mi vida, ¿por qué? Las técnicas de gratitud son ejercicios o prácticas diseñadas para cultivar y expresar sentimientos de gratitud. Necesitarás. Papel y material de escritura, opcional. Paso y. Toma un pedazo de papel. Usa todos tus sentidos. Puedes mirarlo con precisión, puedes tocarlo y sentir el tamaño, el grosor, la forma del papel. Incluso puedes olerlo o probarlo con la punta de la lengua. Tómate tu tiempo. Paso 2. Toma un lápiz o bolígrafo, puedes usar cualquier otro material de pintura, y piensa en varias cosas que hacen que tu día de hoy sea el día más feliz de tu vida. Puedes escribirlo o pintar cualquier asociación. Tómate tu tiempo. Concéntrate en tu respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Cuando escribas o pintes lo que te hace feliz, tómate tu tiempo, no te apresures. Con cada nuevo pensamiento, di las gracias por lo que hace que tu día sea el más feliz de tu vida. Piensa en tantas cosas como puedas, pero no te juzgues si no puedes pensar en nada más. Solo tienes que decir, gracias por el día de hoy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.